...parte del accidente que se llevó la vida de tres de los cuatro tripulantes de una aeronave. Por favor, adelante y ya estamos conversando con Jaime Paz. Una avioneta que debía transportar al expresidente Hernán Silesuazo, que conducía al futuro presidente Jaime Paz Zamora y a cuatro militantes de la UDP, más el piloto, cayó a tierra envuelta en llamas a poco de su despegue de la ciudad de La Paz. El accidente tuvo consecuencias trágicas. Murieron todos sus ocupantes, a excepción de Jaime Paz Zamora, que en arriesgada y valiente acción logró salvar la vida, aunque con gravísimas quemaduras. Nadie se tragó entonces, ni hoy, que eso fue un accidente. En esos días, en plena campaña electoral, una bomba estalló cuando una manifestación favorable a la UDP pasaba por el Prado de La Paz. El saldo, dos muertos y 40 heridos. Fue también parte del terrorismo amedrentador que estaba preparando el golpe de Estado. El 2 de junio de ese año, se produce otro acontecimiento trágico. Una avioneta que debía transportar al expresidente Hernán Silesuazo, que conducía al futuro presidente Jaime Paz Zamora y a cuatro militantes de la UDP, más el piloto. En ese momento, estamos en contacto telefónico con el expresidente Jaime Paz Zamora. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas noches, viendo imágenes del accidente. ¿Cómo le va? Sí. Bueno, lo primero que quería decirle, que la felicito para que dedique un tiempo a tratar de explicar este hecho muy importante. Primero, quiero darle que no fue accidente. Yo creo que eso fue, y está probado, un atentado que fue parte constitutiva de lo que fue el golpe de García Mesa. O sea, en ese avión tenía que volar el doctor Hernán Silesuazo. Y yo, Gobernay, una hora antes, dijo que no volaba, por una serie de razones. El atentado estaba dirigido a liquidar al Nancy Silesuazo y, en segundo, a liquidar al vicepresidente Gerardo. En realidad, no sufrió el Nancy Silesuazo y yo fui el único sobreviviente frente a los cinco desgraciadamente muertos de la cúpula del ODP. O sea, fracasó el atentado de terminar con el binomio que allá había triunfado dos veces en las elecciones de la transición del último señor militar a la democracia. Pero, Jimena, antes del atentado, en marzo, fue el asesinato del padre Luis Espinal, como parte también del clima de terror hacia el golpe que venía. Después de destinar un atentado a la bomba en mi casa sin mayores consecuencias, luego vino este atentado de aviación que fracasó desde el punto de vista de su objetivo y que eran Siles y mi persona. Luego de eso vino el cierre de campaña, de la tercera campaña que estábamos ganando en la UDP en junio del 80, el 27 de junio, en Sierra Laudepedo, en el Prado de La Paz, en San Francisco. Yo estaba allá en el exterior del hospital por las quemaduras del atentado, y resulta que allí, en esa cierre del edificio petrolero del Prado, le tiran tres granadas de negras, dándolo de matar nuevamente, ya que no habían podido hacerlo con el avión. Y desgraciadamente mueren unas personas alrededor de él, y él milagrosamente se salva. Entonces, después de ese atentado, el 27 de junio, vienen elecciones del 29 de junio, y ganamos otra vez, arrasadoramente, las elecciones por tercera vez, gana la UDP sin esfuerzo pasadora. Eso es el 29 de junio. Entonces, no pudiendo haber liquidado al binomio ganador, que es el objetivo de la violencia, se desata ya, no pudiendo hacer otra cosa, se desata el golpe en estado unos 15 días después, el 17 de junio. O sea que, es parte de todo esto, y todavía, digamos, desde marzo que fue el asesinato de Esteban, hasta enero, ya en el próximo año, o sea, en menos de un año de tiempo, viene el asesinato brutal ya por parte de la un asesinato brutal instalada de la cienesa contra los héroes, los muertos de la Jarrito. Entonces, yo creo que esto, después lo podemos retomar, muestra claramente que el problema y la razón del golpe fue cómo se eliminaba a la UDP, que no se la podía parar en las elecciones y había que vigilarla, y si no, un golpe de estado. Bueno, pero, yo quiero decirles que, como una reflexión ya de teoría política, yo creo que la muerte de la Jarrito es un símbolo del último golpe militar, el último hecho del golpismo civil militar boliviano, que era un modo de gobierno en nuestro país que se había instaurado en el asesinato mismo a la República. El primer golpe se lo vieron a Fiscal Sucre, y le volaron al otro en un disparo en el cuartel en el San Francisco. Ese fue el primer golpe, y la primera sangre derramada fue la del Sucre, el Mariscal. Pero él se fue, y resulta que el último golpe de ese largo proceso, esa era de la política boliviana del golpismo civil militar, es el golpe de la cienesa. Y la última sangre derramada es la de los héroes de la Huffington, de la Dirección Clandestina Nacional del Milismo, la última sangre que derrama el golpismo frente a la primera sangre que era la del Mariscal Sucre. Es el sentido profundo de lo que ha ocurrido. Por eso, Jimena, hasta antes del último golpe, hasta antes que la generación de la democracia que nosotros representamos, que nos propusimos, terminar con el golpismo civil militar boliviano y esta nueva democracia, con el golpismo nuestro problema era cerrar el viejo golpismo boliviano. Y resulta que hoy día, que esa era pasó, y que hoy día la modernidad democrática se instaló en Bolivia, porque esa es la gran diferencia de la capa anterior, o sea, lo que decimos antes en Bolivia es el golpismo, y lo que decimos en la unidad presente en Bolivia es la democracia. Antes nuestro problema era tener muchos momentos, hoy día nuestro problema es cómo hacemos para que la de la instalada, deje de estar amenazada por la involución democrática, deje de estar amenazada por el monopolio del poder y por todo lo que estamos viviendo hoy. Muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias, don Jaime, por este contacto, por recordar algunos momentos también de los cuales usted fue protagonista. Le agradezco mucho. Yo lo que le quería decir, Jimena, le quería decir, perdóname que me corte un poquito, es que creo que no me están dando el peso necesario a la carta póstuma que dejó el general, el golpista de Fianesa. Resulta que ahí hacen las revelaciones muy, 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 muy pesadas. Cuando él dice que los sectores intelectuales de su golpe, o sea, del golpe del estado de 17 de junio, que asesinan a Quilora, Santa Cruz, en Dacón, a otros más, que hablan de que los que empujaron y llegaron a la fecha fueron el doctor Víctor Paz, no es la primera vez, no es la primera vez que acusa a Banzer, ¿no? No es la primera vez. Lo vamos a esperar, don Jaime, sé que usted va a venir a La Paz, nos gustaría invitarlo aquí al set del programa para hablar con más detalle de todo este tema, don Jaime, sé que muy pronto usted va a estar acá por La Paz y podemos conversar ampliamente. Ya. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. La revelación que hace, pero esta revelación que hace, es claramente que el objetivo de ese golpe fue parar a la UDT, evitar que don Jaime sea presidente. Eso es muy dicho. Bueno, pues ya hablaremos en La Paz, Jiménez. Muchas gracias por el contacto, un abrazo, que me sigo. Muchas gracias, don Jaime, muchas gracias. Bueno, fue gobierno de violencia, de represión, pero también de corrupción, de narcotráfico, el de García Mesa. Él renunció el 4 de agosto de 1981 y después de más de cinco años, creo, el Congreso Nacional dio pie a un juicio por la culpabilidad y sus colaboradores en los asesinatos y el genocidio cometidos en su gestión, además de otros actos de corrupción. Se lo llegó a sentar a García Mesa, en el banquillo de los acusados. Esto es lo que él decía. ...de libertad y del ejercicio del poder legal, de niego e ignoro quién o quiénes hayan podido cometer estos delitos. ... brutalmente, indestructuradas, físicas, sexualmente, donde hombres y mujeres hay indestructuradas. El veredicto entregado en una cadena de radio y televisión tomó cinco horas en ser adoptado y se dio a conocer desde la ciudad de Sucre. Precisamente, son los momentos que queremos recordar hoy. Agradezco mucho al doctor Carlos Bert por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Hablando con Loyola Guzmán en la primera parte del programa, dice, fue el primer abogado que contactó la SOFANT. ... ...